¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy les traemos nuestra fabulosa máquina de lado SOF. Como ya saben, la máquina de lado SOF está hecha a base de acero inoxidable, 3-0-4 para uso comestible. Cuenta con dos tolvas, cada una de ellas es de 8 litros, tiene 3 push que son dos sabores diferentes y uno del sabor mixto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya, tenemos diversas variedades de productos que ustedes van a utilizar para poder darle mayor incremento de repente al costo de su helado, ¿no? Tenemos aquí el cono megacono, que es un cono de galleta. También tenemos el cono de chocolate con lupma o el cono de chocolate con vainilla. Son conos de galleta que también le dan una mejor vista a su helado, ¿no? Tenemos el cono de canasta, que es más pequeñito y se ve como un vasito para que ustedes sirvan el helado y le pongan variedad de toppings. Tenemos marshmallows, chispas de chocolate, tenemos pingüinitos que de repente le podemos poner al helado. Tenemos también los cuacuá, grajeas y follo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a agarrar este cono, el más grande, y vamos a poner vainilla. Entonces, servimos. Así. Y ponemos marshmallows y fosh porque como es de vainilla vamos a darle contraste al cono. Vamos a echarle fosh. Así. Y en los espacios del costado, donde ven que de repente hay un hueco, ustedes van a ponerle los marshmallows para llenar los espacios vacíos. Ponemos acá. Así. Entonces, queda así. Y ustedes le pueden de repente aumentar el costo al cono porque tiene diferentes toppings y está más bonito. ¿A cuánto puede vender este cono? Tal vez cuatro soles, tal vez cinco soles. Depende del distrito también donde ustedes ubiquen. Vamos a hacer otro cono diferente. A ver. Vamos a agarrar este, que es de lukma con chocolate. Entonces, vamos a hacerlo distinto. Lo vamos a poner con el helado mismo. Ponemos. Listo. Y ponemos pingüinitos. Vamos a poner una arribita. Y vamos a poner de repente a su amiguito aquí abajito. Entonces, le ponemos grajeas. Para que rellene el espacio y se vea de repente más bonito, más decorado, ¿no? Si tienes una idea diferente. Este cono lo puedes vender más o menos de repente entre tres soles, tres cincuenta, dependiendo de ustedes, ¿no? Pero es una nueva variedad, una nueva diversidad. A ver, por favor, por favor, para que lo puedan ver. Listo. Entonces, ahora, vamos a hacer esto, que es canasta. Vamos a ponerle de igual manera vainilla. Listo. Y vamos a ponerle un cuacuá. Acá. Así. Y le ponemos chispas de chocolate. Listo. Entonces, este cono, ¿cuánto lo puedes vender? Cinco soles, seis soles, porque tienes mayor incremento también. Mira lo que bonito. Mira. Entonces, todo ya dependería de ustedes, de cómo quieren venderlo, a cuánto pueden venderlo. Recuerden, recuerden que nosotros, al momento que ustedes hacen su compra, le damos el dato de los proveedores, sea de los monos, como de las trajeas o los topics que ustedes quieran adquirir. Lo pueden conseguir en la bodeguita, en la tienda, en los supermercados, como ustedes gusten, ¿no? Ya saben que nos pueden visitar en Giron Manuel Tellería, 1380, a la altura de la cuara 16 de colonial. O nos pueden llamar al 329-8289, 329-8289, o a mi teléfono personal, el 958-114-761. Entonces, ya saben, amigos, que nos pueden venir a visitar, nos pueden llamar, para que de repente ustedes vengan, vean la máquina, la prueben, nos pueden traer incluso sus ideas, o nos pueden escribir en los comentarios, para ver qué ideas nuevas podemos hacer de repente en la próxima transmisión, ¿no? Saben que nos pueden visitar, nos pueden llamar, así que esto fue todo por nuestra transmisión de hoy día, esperamos que pronto nos visiten, que pronto nos llamen, y esperamos que pronto haya una nueva transmisión, ¿no? Que cuídense mucho, y hasta luego.